son completamente distintas. El costo, a lo sumo, está en el paso anterior, que es diseñar mil hojas distintas. Pero, para lo que es el proceso de producción, el costo es similar. Y con las herramientas de fabricación digital, pasa algo parecido. Vamos a repasar algunas de estas herramientas. ¿Cuáles son? Una clásica, que está muy difundida, es el router CNC, el banco de corte en CNC. Es una fresa. De vuelta, muchas de estas herramientas son un banco con una pieza, que en este caso corta o desbasta, tiene una mecha en la punta, y se mueve en tres ejes. Se mueve así, se mueve así, y baja para tocar el material. El banco de CNC, parecido al corte de láser, que en vez de tener una mecha, tiene un láser en la punta, que puede incluso cortar piezas bastante importantes. Una familia familiar de estas es el corte por chorro de agua, que me permite cortar piezas con agua a altísima presión, piezas de metal de 2 centímetros de espesor, ¿no? Son máquinas más grandes. Las impresoras láser, que trabajan al revés en general, van agregando material. Si las anteriores quitan y cortan, las impresoras láser van sumando capas de material. En general hay un montón de sistemas distintos de impresión láser, de impresión 3D, 3D, pero en general el sistema es siempre aditivo. Y finalmente este, que es el brazo robot, que ya es un salto, digamos, dentro de las posibilidades, porque es un CNC de 5 o 7 ejes. Es decir, este brazo viene, dobla, se mete, hace así, etc. Con la herramienta que yo elija, le puedo poner cualquier cosa adentro. Hay una escuela en Cataluña que se llama LIAC, Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, que ellos tienen un brazo robot y una de las cosas que hacen es proyectar herramientas para ese brazo. Entonces, en vez de tener simplemente mechas y cosas por el estilo, lo que crean es con madeas y con otra máquina o con el mismo brazo. Es decir, se inventan alguna pieza que haga, por ejemplo, tire hilos para acá o que tuerza una cosa o que trence o que haga distintas cosas. Estas impresoras 3D ya existen, uno las puede comprar en la librería, literalmente. Esta impresora es argentina, cuesta más o menos 25.000 pesos. Pero hay kits más baratos. Por 10.000 pesos uno se puede armar una impresora 3D. Y todo eso es en escala pequeña, escala de pieza, escala de parte. Hay algunas pruebas de escala arquitectónica. Este es un proyecto holandés para tener casas impresas completas de acá a tres años. Y esto es algo que están haciendo los chinos hoy, que es directamente imprimir partes de escala arquitectura, esencialmente. En este caso son unas vigas que están impresas y que después van y las montan en la obra. Y algunas investigaciones, más del lado de lo académico. Sí, pero por ejemplo, estos tipos que están de vuelta probando qué se puede hacer con hormigón, viendo cómo se puede mantener la resistencia del hormigón y directamente imprimir formas raras. O estas piezas que uno las podría pensar, están impresas en hormigón, pero uno las podría pensar como apilables. Incluso ven que ahí tiene como unos agujeros. Eso es como si uno cambiara el cabezal y la misma máquina imprime con plástico las cañerías adentro del hormigón. Entonces, si esto se viene a apilar finalmente en obra, la cañería estaría incluida. O esta idea de decir, si voy a imprimir una columna, ver si puedo aprovechar y hacerla más densa donde necesito y más porosa donde no, para ahorrar material y peso, etc. Esta es otra cosa bastante nueva, que son ladrillos impresos en 3D. Es decir, tengo la forma, tengo la pared, por ejemplo, que quiero construir con ladrillos. De vuelta, esto no se puede comprar todavía, son investigaciones. Pero tengo la pared y genero estos bloques que se traban entre sí sin necesidad de mortero, con encajes más de tipo de carpintería, podríamos decir. O este robot, también del IAC, que lo que hace es que se monta sobre la estructura que está imprimiendo, entonces podría, en teoría, imprimir cualquier forma porque viaja sobre la estructura y podría imprimir cualquier tamaño, en teoría. Creo que son una serie de dos o tres robots, uno que imprime, el otro que pule por atrás, etc. Y esto que está haciendo Arup, también, de imprimir con metal. Esto es una prueba, pero esencialmente dicen que en poco tiempo están pensando que van a poder reemplazar todas las uniones de todos esos sistemas que hacen con piezas impresas a un costo por lo menos similar, pero con la posibilidad de hacer cualquier cosa. Este es un ejemplo híbrido, en este caso, una mesita que tiene la tabla con un proceso de CNC, donde están desbastadas, y las patas impresas en 3D, por un proceso más de agregación. Otras cosas. Incluso órganos, esta idea de que uno puede escanear la parte que querés reemplazar, esencialmente, y eventualmente imprimir un órgano idéntico al que estás necesitando. Estas pruebas están hechas con mezcla de tejido vivo, realmente, del paciente. Por ejemplo, esta oreja, o esta base para la oreja, está hecha con parte del tejido del paciente. Y hasta estas pruebas de panadería. Estos son galletitas, por ejemplo. Entonces, aparece todo este enrosque del diseño paramétrico, etc., en arquitectura, en ideas de urbanismo que no hablamos, en algo de mobiliario, arte generativo, indumentaria. Entonces, a mí siempre me parece que esto es como un momento bastante tormentoso de información. Esencialmente, esto es un lío. Sobre todo porque hasta los que más o menos tratamos de seguir estos temas, confundimos las cosas y hoy mezclamos dos cosas diciendo que son lo mismo y mañana cambia, etc. Entonces, es un momento medio complicado, pero me parece que no es complicado. Hay mucha información dando vueltas, que se reproduce, ¿no? Sobre todo que la información se reproduce bastante fácil. Entonces, me parece que es como un momento clave para, esencialmente, meterse, ¿sí? Y por lo menos estar atento a estas cosas y hacerse la pregunta de ¿qué puedo tomar de acá? Y por ahí hay tanto ruido que uno tiene la tendencia a decir esto no es para mí porque yo trabajo de otra forma, pero me parece que, en cierto modo, es interesante ver si hay algo de todo esto que a mí me pueda servir. Yo creo que, en general, estas técnicas y estas herramientas se pueden integrar en cualquier proceso proyectual. Entonces, para ayudarnos a pensar sobre todo esto, muchas veces hace falta verlo en acción. Por eso es que aparecen rápidamente, cuando ustedes empiezan a investigar sobre esto, aparece rápidamente la necesidad de probar estas cosas de alguna manera real, ¿sí? Como en una herramienta, esencialmente. Este es el primer sistema CAD, 1963, trabajo de tesis de este, Ivan Sutherland, que era un sistema ya paramétrico, en el sentido, la máquina se llama, es una TX2, y es un lápiz óptico, un lápiz de luz, eso, ¿no? Y lo que hacía era, él podía dibujar líneas y arcos y le podía dar inteligencia a eso, a ese sistema, podría decir, ustedes dos están siempre juntas, y esta y estas son paralelas, ¿sí? Y esta y estas son perpendiculares, y si movías una, si había algún tipo de relación establecida, el sistema redibujaba y actualizaba, digamos, ¿no? Cosa que en algún momento perdimos rápidamente y recién aparece, aparece mucho después, pero este fue como el primer sistema CAD. Y nosotros ahora tenemos algunas herramientas, ¿no? Que nos, que usamos. Voy a nombrar algunas, ¿sí? Como tres categorías voy a plantear de herramientas. Está, las primeras, digamos que en realidad sirven para hacer una sola cosa, en general. Estas son fotos de mis herramientas. Se me ha criticado que tienen bastante poco, bastante poco uso. Pero bueno. Entonces, algunas herramientas que sirven para hacer una sola cosa, y son algunas de las que más conocemos. Es decir, AutoCAD sirve para hacer muchas cosas, pero en general es una caja de herramientas, ¿sí? Con un botón que sirve para hacer una línea, etc. Estoy generalizando, ¿eh? Sé que, pero en general esto es así. Incluso los modeladores que usamos son bastante, digamos, simples en términos de lo que es la herramienta en sí misma. Después vienen una clase de herramientas que tienen un cierto grado de inteligencia. Entonces, dentro de un rango de posibilidades, yo puedo variar, ¿sí? El uso. Por ejemplo, esta llave, en general sirve para apretar tuercas. La puedo usar para martillar, digamos. Pero en general es para apretar tuercas. Y hay un rango de variación posible dentro de esa función, ¿sí? Y estas son algunas de las herramientas que usamos para eso. Hoy por hoy, para el que esté interesado después en buscar, lo que más está usando por la facilidad de uso que tiene es un plugin para Rhino que se llama Grasshopper. Los otros son incluso anteriores, sobre todo el primero que sigue es Generative Components. Es uno de los primeros, pero es un poco más extraño hoy por hoy. Dynamo es nuevo y Notebox es otra cosa. No tiene que ver con nuestro trabajo, pero es un sistema parecido. Y después están estas herramientas, digamos, ¿no? Es decir, hay un momento donde no existe la herramienta que yo necesito y me tengo que inventar la herramienta. Y acá es donde aparece ya en un alto, un grado mayor de profundidad, la necesidad de entender algo de lenguajes de programación. Ya cuando nos queremos meter realmente de lleno, ¿no? Por ejemplo, para hacer el aeropuerto de Shenzhen con esas uniones, etcétera, no existe la herramienta que hace aeropuerto de Shenzhen con esas tres capas de coso, etcétera. Entonces hay que o crear un sistema que me acerque dentro de Grasshopper o algo así, que me acerque a esa geometría, o eventualmente escribir algo de software para finalmente resolver eso. Estos son algunos de los lenguajes, de vuelta, para el que esté buscando, algunos de los lenguajes como más de moda, podríamos decir, por lo menos en nuestro campo. Python es como un gran lenguaje para aprender a usar, para el que quiera aprender a programar, porque todos están tratando de conectarse con Python. Todos los modeladores, todos los programas escuchan Python y uno puede programarlos en Python. Processing es lo que les mostré hace un rato, que es muy simple de programar. Lua es un lenguaje brasileo con el que uno puede programar Ecotec. No sé si escucharon hablar, es un software de simulación ambiental. Y C Sharp y Design Script son otros lenguajes que podemos programar aplicaciones de Autodesk sobre todo. Para que no me odien, voy a pasar a mostrarles brevemente una cosita más. Cuando yo decía que a veces todo esto que les dije de un sistema y yo haciendo foco en el sistema, en vez de en el objeto, me parece que es difícil de ver. Entonces les voy a mostrar con un ejemplo de un minuto lo que quiero decir con eso. Si yo, por ejemplo, estuviera modelando una columna, digamos, simple, un cilindro, podría decir que voy a dibujar un cilindro, un círculo en el piso, que tenga un radio cualquiera. Y para los que estén en esto, saben que esto vengo y hago una extrusión, ¿no? Esto desde hace 100 años, ¿no? Más o menos, desde que se inventaron las computadoras. Entonces tengo esa extrusión. Y ahí está mi columna, bien. El problema de esta columna es que, en cierto modo, una vez que está ahí, está muerta. O sea, lo que tiene una lógica de asociación interna. Es decir, yo puedo medir la base, ¿sí? Y sé que esa base, esa superficie está creada a partir de esa base. Pero ya es difícil de operar. En este caso, hay cosas para hacer con esta columna porque es un elemento muy simple, pero en una cosa más compleja es difícil de ver. Entonces, si yo esto lo pensara, en vez de como un objeto suelto, como un sistema que puede dar una familia de objetos, lo que haría es decir, bueno, este, perdón, por si a alguno le interesa, pero no importa, para mostrar, podría ser en cualquier sistema, ¿sí? Este plugin se llama Grasshopper. Entonces, creo un círculo al que le cambio el radio. Y vengo y hago una extrusión, ¿sí? Son dos pasos, ¿sí? La extrusión tiene una curva de entrada y necesita saber para dónde ir. Entonces le tengo que poner un vector y yo tengo que poner un valor. Entonces, esencialmente, ahora tengo lo mismo que tenía antes, solo que tengo este sistema, que es, como dije en la segunda imagen, explícito y operable. Explícito, está acá, veo qué es lo que está pasando, y operable, ¿sí? Está acá. Veo qué es lo que está pasando. Realmente no tiene sentido para una columna, porque la verdad que no necesitamos todo esto para hacer una columna, ¿no? Pero me parece que nos puede ayudar a ver la idea de objeto versus la idea de sistema que da como resultado una familia de objetos. Tiene más sentido cuando, en realidad, lo que quiero hacer es algo más complicado, ¿sí? Y supongamos que esto es para fucsas y lo que quiere es una historia de estructura. Entonces, habría que pedirle a... De vuelta, ¿puedo hacer una estructura sin esto? Obvio que sí, ¿no? Como acá pueden dar fe. Pero, es decir, el tema es qué pasa cuando viene fucsas y me mueve las cosas. Entonces, ¿qué hago? ¿La hago de vuelta? Y bueno, si me creé un sistema, esencialmente, por ahí no necesito. Lo que tengo que hacer es simplemente convertir esto en un sistema, ¿sí? Que pueda cambiar fácilmente. Entiendo que este es un plan pésimo para un viernes a la noche ver a un tipo usar la computadora. Pero bueno, ya estamos. No se preocupe. Puedo estar que esto lo contás y no... No pasó nunca acá, ¿no? Esto de que empiezas. Bueno. Entonces, sí puedo variar la resolución de esa cosa, de esa estructura. Ahora, si viene fucsas y me dice no, en realidad esta tiene que ser... Tiene que ser... Tiene que ser eso. A mí no me importa nada porque yo tengo un sistema que me resuelve eso. Y sigo operando como si no hubiera pasado nada. Como mi sistema, incluso, finalmente, eventualmente, se va a convertir en un dibujo de barras que yo voy a mandar al fabricante o lo que sea. Y es más, como este mismo modelo lo voy a pasar por un sistema que me simule la subcualidad estructural, me va a salir no solo el ancho de la barra, sino que el otro me va a decir y aparte la barra 3, 2 es así, la 3, 3 es así, la... Las que les todas iguales más o menos parejas, sí. Entonces, no le tenemos miedo a los cambios, ¿sí? Y a eso me refería con que el tenerlo sistematizado hace que la la investigación, digamos, no nos dé tanto tanta fiazca, esencialmente. Bien. Por si alguno se preguntaba cómo entra el BIM en todo esto, no sé si todos escucharon que es otra palabra de moda, escucharon hablar de BIM, Barra de Plata es tierra de Arquicard, así que probablemente todo el mundo tiene alguna noción de esto. Estos sistemas BIM como Arquicard o Revit, lo pongo acá porque muchas veces se pregunta ¿son sistemas paramétricos? Sí, son sistemas paramétricos, solo que son sistemas menos explícitos, ¿sí? La asociación, es decir, la idea de que la ventana entra en el muro y viaja con el muro es una asociación que yo no veo, es interna del programa, entonces son sistemas que no son tan explícitos y además son muy enfocados a la arquitectura, en general de lo que yo hablo es cuando vamos a una instancia donde hablamos de geometría, de puntos o de parámetros en general, flujos, cantidades, distancias, tamaños, pesos, etc. Repaso lo que vimos y cerramos. Entonces, diseño, cosas asociadas al diseño paramétrico, primero esta idea de que el diseño paramétrico es más grande que la idea de geometrías complejas y que puede servir para, puede ser inyectado como herramienta proyectual en cualquier proceso proyectual. Esta idea de sistemas no lineales que están buenos, complejos que no puedo, tan complejos que no puedo predecirlos. esta idea de diseño evolutivo, un sistema que yo me pongo, lo planeo para que me busque la mejor solución mientras yo me voy a hacer otra cosa. Estos sistemas que me permiten simular condiciones ambientales o materiales, por ejemplo, estructurales, también sería otra manera de probar algún proyecto y evaluar su performance en cualquiera de estas categorías. la idea de que pasaba un cierto punto de complejidad estos sistemas son muy débiles y si toco algo mal o me voy de rango se me rompen. Y después vimos algunas cosas de fabricación, vimos que hay varias tecnologías, algunas por sustracción, algunas por agregado de material. y esta idea que algunos llaman de serialidad diferenciada. Esto que les decía que a la impresora láser le da lo mismo imprimir todas las páginas ligeramente distintas, a las cortadoras de CNC les da lo mismo que esos conectores como el que tenía, como el que les mostraba en casa FOA, ese conector había, no sé, 300 en grupos de dos, ponerles, había dos iguales de cada uno, pero las ranuras, es decir, de cada uno de ellos eran distintas. En un sistema tradicional de producción eso es imposible porque hay que hacer una matriz para dos piezas, pero en un sistema de fabricación digital eso es exactamente igual de caro o de barato. Y finalmente vimos que hay distintos tipos de herramientas, algunos que son más tontos, más de fuerza bruta, algunos que son más modificables como lo que les mostré, Grasshopper que me permite ajustar dentro de un rango de operación y que eventualmente hay que ir a inventarse la propia herramienta y aprenderse un poquito de un lenguaje de programación que es un lindo viaje también, digamos, como cosa. Y esto finalmente que me parece que las herramientas nos interesan no porque queremos ser nerds y saber usar la computadora, qué sé yo, sino porque realmente nos ayudan a pensar, porque así como nos ayuda a pensar dibujar con la mano y ver un dibujo hecho en papel, hay algunas de estas cuestiones que son mucho más claras cuando puedo crear un sistema de esto, de esta lógica y un modelo de esto y operarlo. sobre todo me parece que más allá de la anécdota de saber usar la máquina me parece que poder pensar con estas herramientas amplía el campo de posibilidades. Lo último que pongo es esto que es una caricatura bastante linda de Caloy y que digamos me hace acordar hay un texto de Brett Steele que se llama Personalidades Escindidas es un texto de Brett Steele es director de la Architecture Association donde él plantea dos tipos de diseñador él lo llama diagramáticos versus procesuales los diagramáticos que es el nombre que él les pone son estos diseñadores absolutamente enamorados de la ciudad que viajan leen escriben sobre la arquitectura discuten de ideas de arquitectura bueno lo conocen ¿no? y los otros que los pone lo que les llama procesuales son tipos que están interesados en el proceso mismo de cómo se hacen las cosas que prefieren quedarse adentro probando y que discuten de comandos de programas digamos de cómo hacer una cosa en tal software en otra o sea muy del proceso en sí mismo de cómo se materializan y se hacen las cosas entonces los plantea en un texto bastante gracioso porque en realidad medio que los caricaturiza a los dos digamos ¿no? pero los plantea como en esta división y a mí me parece siempre digamos que yo cuando cuando leía ese texto y él lo plantea al final que el campo interesante está justo en el medio digamos que es hablar de la ciudad y de la arquitectura en general con un grupo y hablar con estos de las cuestiones específicas de cómo se hacen las cosas y del software y que esté interesado en ambas cosas es sumamente interesante por ahí las dos cosas no se pueden hacer todo el tiempo y yo personalmente valoro esta idea como de zambullirse eventualmente para uno de los dos lados ¿sí? bajar tocar un poco ¿sí? porque casi es inevitable ¿no? uno empieza a investigar alguna cosa ya sea para un lado o para el otro de este dibujo ¿sí? y se mete ¿no? pero eventualmente volver a sacar la cabeza y ver el panorama general y siempre tratar de moverse y ser capaz de moverse en los dos campos a mí me parece que es como el lugar más lindo para estar ¿no? el más interesante creo que ahí termino ¿hay preguntas? ah sí el que se quiera ir se va y el que no si a alguno le quedó algo alguna pregunta o alguna idea o algo así adelante ¿cómo se usa el software? ¿dónde se consigue? ¿todo claro? te hago una pregunta ah vos vos sos el coordinador del posgrado de la universidad de Palermo de diseño paramétrico ¿por ahí nos puede dar algún semblante de cómo está dentro de la facultad de la universidad en Palermo y sé que también se está dictando algo parecido en la litera ¿cómo se ve este tema en lo académico en estas facultades? te cuento de Palermo en particular en Palermo en general hay como una búsqueda ¿sí? de acercarse a estas cosas no está es decir estas cosas llevan como un tiempo desde que hoy está planteado estas cuestiones en particular más en la parte de posgrado esencialmente y de a poco se van filtrando a la carrera también y aparecen en algunos talleres por ejemplo que incluso vienen a pedir cierto apoyo como para poder implementar algunas de estas ideas como parte de su de su trabajo en el año del taller pero esencialmente hoy por hoy el foco está en la parte de posgrado y también está en formación en la parte de posgrado porque la idea es hoy por hoy está este posgrado de diseño paramétrico y la idea es agregarle un módulo exclusivo de fabricación digital porque tiene como su propia fuerza y su propio peso como para hacer una cosa en sí misma y mi idea personal es la de hacerlo crecer con otras materias y cruzándolo con otros posgrados por ejemplo uno podría tranquilamente cruzarlo con el posgrado de sustentabilidad que se da en la Universidad de Palermo porque nosotros tenemos estas herramientas de simulación donde uno podría generar estos sistemas que evalúen y que den algunas respuestas a cómo está comportándose un edificio entonces me parece que hay muchas conexiones con otras disciplinas pero esencialmente está pasando en la parte de posgrado lentamente filtrándose a los talleres de grado esencialmente ¿Puedes contar un poco tu experiencia en el estudio de Clonin y qué posibilidad de aporte de tu experiencia? bueno bastante difícil bastante difícil el aporte por lo menos de estas cosas por la manera de trabajar digamos de un equipo que ya venía venía trabajando de una manera y de Clorindo que trabajaba de una manera digamos esencialmente creo que muchos lo saben pero esos dibujos que se ven de Clorindo son dibujos reales de trabajo no hechos después para presentar el proyecto sino que son dibujos reales entonces en algunos casos por ejemplo ustedes saben que a la Biblioteca Nacional le faltan los parasoles que existían en el proyecto original y que fue a la hora de recortar el presupuesto digamos el ítem más fácil de sacar era parasoles porque era una cosa y si miran el proyecto no son una cortinita sino que son eran unos monstruos de parasoles entonces eso se fue y hubo varios intentos y varios proyectos para repensar los parasoles y en el último que se hizo yo estuve trabajando en eso también y justamente una de las cosas que hacíamos pero más como por cosa nuestra esencialmente era esta idea de crearme un sistemita muy simple plantear a la geometría original de esos parasoles y evaluar la respuesta que tenían cómo afectaba la insolación de las caras y simplemente empezar a jugar un poco con estas geometrías a ver dónde mejoramos un poco la respuesta esencialmente y también evaluar las nuevas cosas que aparecían porque algo que tiene de lindo la biblioteca es la vista entonces estaba el doble conflicto de cuánto parasol y cuánta vista entonces uno puede atar esas dos variables en un sistema y hacerlas funcionar en conjunto para encontrar un punto de compromiso esencialmente ese fue un caso en particular donde algo de esto apareció en general en el resto de los proyectos no tanto no tanto estaba mirando la cuando venía caminando que se podría hacer algo se podría de alguna forma sistematizar la perla pensaba porque tiene esta geometría ver cómo se puede destrozar la perla en términos de lo que hicimos con la fastball de ver cómo se podía modificar etcétera también es un proyecto lindo me parece pero por ejemplo en el edificio no hicimos nada de esto procesos más tradicionales digitales o sea todos se dibujan en máquinas esencialmente pero ni siquiera por lo menos en ese momento ni siquiera estaban los sistemas de tipo BIM en el estudio había unas licencias pero no estaban implementadas lamentablemente creo porque era un estudio chico entonces todo ese uno realmente puede hacer me parece a mí más cosas con menos gente cuando el estudio es chiquito es probar más cosas bueno gracias nos vemos Aplausos